Cada Navidad llegan más de 200 comerciantes al Jardín Juárez, los cuales cuentan con un permiso desde el 21 de noviembre hasta el 6 de enero. La Dirección de Inspección y Vigilancia otorga los permisos correspondientes para que los vendedores puedan comercializar alimentos, ropa y juguetes. En fin, con motivo de las fiestas decembrinas, primeramente quiero comentarte que en el Parque Juárez se otorgaron 200, hasta ahorita se han otorgado 280 permisos para venta de juguetes, primordialmente ropa y alimentos. En el Parque Juárez el costo es 20 salarios mínimos, en la Alonso Vidal son 4 salarios mínimos por temporada, por supuesto. Sin embargo, esta dependencia solamente se limita a verificar que los puestos vendan lo que especificaron en el permiso, y en cuestión de alimentos comprueba que las instalaciones sean las adecuadas para brindar un servicio seguro. Nosotros nos encargamos de que los puestos estén bien. Por ejemplo, nosotros acudimos a Protección Civil y ya verificaron y sancionaron a 9 expendedores de alimentos. ¿Para qué? Para que pongan bien sus instalaciones de gas, para que pongan bien sus instalaciones eléctricas, para que compren un extinguidor. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa mucho la seguridad de la gente. En relación a los juguetes, la Profeco busca que cumplan las características de la campaña contra los juguetes bélicos. Señala que no puede ser similar con las mismas medidas, que no puede ser con colores como el gris, negro, que parezcan ser reales, que tienen que ser de plástico, tamaños más grandes, colores fluorescentes, que a simple vista se note que son juguetes. En relación a la venta de ropa no hay ninguna restricción. El ayuntamiento solo vigila que el puesto esté en buenas condiciones. Al hacer una visita por el lugar pudimos distinguir un sinnúmero de prendas cuya marca no coincide con la etiqueta, si es que contaban con alguna, lo cual podría considerarse comercialización de productos piratas. Ante esto, la Profeco se limitó a emitir la siguiente recomendación. Si les permite esa parte, bajo mi punto de vista, en principio yo siempre, bueno, recomiendo no comprar ahí, porque como mencioné, lo barato puede salir de caro, yo diría hasta que no se les dieran esos permisos, pero bueno, ya están, ¿qué hacemos nosotros? Pues que ese problema que es grande sea lo menor posible, que por lo menos tenga el precio de la visa. En la temporada navideña, en el Jardín Juárez se instalan alrededor de 200 comerciantes, quienes ya pagaron su impuesto a la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Hermosillo. Pero, ¿quién verifica que sus productos sean piratas o no? Eso lo veremos en la próxima entrega. Para Noticias Telemax, Cecilia Méndez.